¿Qué oportunidades que está dando la refinería del Pacífico con el alcantarillado, lo de la electricidad, el agua, porque es lo que me he enterado? Lo veo bien porque es una ayuda para el pueblo, porque aparte como el pueblo trabaja con el gobierno descentralizado, el alcantarillado y otras cosas, la refinería ayuda a que aparte de ese apoyo, sea otro apoyo. Hoy, como sabemos que la refinería del Pacífico aún todavía está, como dijimos, en proyectos, todavía en estudios, todo eso, pero nos han dado a conocer, pero se viene sabiendo de que ya en otras comunidades ya está como todo terminado. Aquí en la travesía también ya tenemos la línea principal y que esperamos de que, como nos han dicho, que en pocos meses más vamos a tener ese líquido vital que es muy importante para la ciudadanía. Así que, por lo tanto, felices de ese gran proyecto. Qué bueno que no sé cómo decir agradecerle a ellos y a Dios de que por fin tenemos una obra aquí en todas las comunidades que está ayudando y trabajando y viendo el desarrollo también en las comunidades, tanto para la niñez, para todos, adolescentes, ya todos, gente mayores, gente mayora. En eso también nosotros sentimos un orgullo, una alegría, toda la gente que por fin dicen, por fin dice esta comuna, Eloy Alfaro, va a cambiar con esta institución. Esto nos favorece bastante, por eso tener un centro de salud que es grande, le digo gracias a Dios, pues, y al presidente y a la refinería que está construyendo. Eso nos favorece, no solamente le digo aquí y a muchos bolos que vienen acá, esto, pues, hace eso, desde los médicos. Nosotros estamos agradecidos por tener un centro de salud grande. Estamos agradecidas, ya le digo, gracias al presidente que se ha puesto las pilas aquí y que si no fuera por él tampoco tuviéramos el proyecto. Y también el ingeniero Jorge Grande, que vino con el proyecto y así es, gracias a Dios, nosotros nos sentimos muy contentos aquí y con el beneficio que tenemos, que vamos a tener más que todo por el lado. Es una inmenza satisfacción y a la vez una alegría que por primera vez en nuestra historia, sí, me siento orgulloso de pertenecer a la provincia de Manahí. Y que este proyecto sea un proyecto que va a beneficiar, según tengo entendido, por más de 50 años y que van a venir obras para beneficio de nuestra comunidad y el desarrollo de todas las comunidades. Pienso que este proyecto es de mucha importancia para los jóvenes, no solamente para los jóvenes, también para las personas, para que tengan ese conocimiento, aunque muchos antes no se hayan preparado, pero que ahora puedan tener la oportunidad de hacerlo. Estoy contento y feliz al saber que nuestra parroquia está, o sea, está siendo beneficiada por estos proyectos tales como el agua potable, o sea, los infocentros, entre otros proyectos que tienen, por ejecutarse. Y bueno, me parece muy buena idea. Quiero agradecerles a todos por apoyar esta parroquia que siga creciendo. Ahorita tenemos el cárcel de líquido vital y en la refinería nos está apoyando también como el líquido. O sea, tenemos conocimiento de que no va a ser bien como líquido vital para la comunidad, porque es algo muy importante, señalos, bueno. Yo recuerdo que hace unos años atrás, cuando empezó esto, pusimos transformadores en diferentes centros de salud. Se ha atendido en brigadas también que nos han apoyado. Ahora justamente con el tema del líquido vital, con el agua que se va a poner en todas las zonas rurales, eso es lo máximo, lo mejor que puede haber ocurrido si no tenemos agua potable. Lo hemos analizado, es cuando un proyecto comienza y desde luego que a veces son cosas, a veces hay obstáculos, o sea, por no estar bien informado, pero actualmente se han hecho algunas reuniones con refinería, lo cual nosotros hemos participado en esas reuniones, pues, para conocer más a fondo de lo que es refinería y de lo que es el programa, el programa que se ayuda a las comunidades. Entonces, para nosotros, la ginería, pues, hasta aquí, donde vamos, pues, vamos en un buen paso. Me siento feliz. ¿Por qué? Porque mi gente va a tener el agua. Hay alguien que se está preocupando por nosotros, lo que nunca han tenido, abandonado por cientos de años, ninguna autoridad hizo nada por nosotros y que la refinería lo está haciendo me siento feliz.